Esta pieza audiovisual recorre la historia de una agencia de publicidad que, con 17 años de existencia, aún continúa generando comunicación, con ideas impactantes, mensajes relevantes y estrategias tan exitosas como premiadas, reivindicando siempre el verdadero sentido de su propio mantra. El concepto es Dios. El tema es que AMEN no nace como un problema, nace como la solución a una inquietud. Yo era director general creativo regional de la red LICON, que era la ex-red Bates. Todas las oficinas que eran de Bates en la región se quedaron sin la afiliación, entonces se creó LICON y ahí me recomendaron como director general creativo de la región. Sí, nació en un avión la idea. La idea siempre estuvo montada en la cabeza. Tener una marca, más que una agencia, una marca, una buena marca en la comunicación. Venía con muchísima experiencia, con muchísima experiencia en trabajos, en festivales, en desarrollar muy buenos pensamientos creativos. Y dije, bueno, ¿cómo creó una buena marca esto? Y bueno, nació la necesidad porque en la red necesitaban una oficina en Buenos Aires. Y la hicimos. Nació en el cielo en un avión y lo aterrizamos en una muy buena marca. Amén es la tercera palabra que se dice en el mundo después de gracias y perdón. Amén, hermano. Tiene un significado muy grande para mí. Y más en este país donde se necesita tanta esperanza, ¿no? Más que buena creatividad, buenos mensajes. Algo que pueda modificar la conducta para un mundo mejor. Bueno, ahora les quiero compartir qué es lo que escribí en una servilleta de avión cuando tuve que crear la marca. Y por qué se crea la marca. Que la gente sea escuchada. Que la tendencia se dé por vencida. Que la oferta nunca le gane a la sensibilidad. Que el cliente sea amigo. Que un concepto sea más fuerte que una costosa producción. Tiempo para desarrollar. Te pido paz para crear. Buena gente para trabajar. No tenerle miedo a los cambios. Y la última y la más importante. Que la creatividad le gane siempre a la mediocridad. Amén. 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 En algún punto vos me dijiste que empezaste en un lavadero. Pasaste a las nubes. Es como del barrio al mundo. Y siempre muy centrado en la argentinidad y en lo humanitario. Sí, en un lavadero empecé en el lavadero de mi mamá. Como no tenía oficina, la vieja me prestó una parte de su departamentito. Que era el lavadero. Y ahí puse mi primera computadora. Y ahí empezamos a armar las campañas que venían de Colombia, del exterior. Ahí las empezamos a armar. Muy divertido. Una época muy linda. Amén es una palabra internacional. Es una palabra universal. Y le quisimos dar el contenido de universalidad que tiene. Pero que sea una marca bien, bien, bien argentina. Cuando nace Amén, los amigos de la publicidad que hemos cosechado durante años. Empiezan a recomendarnos. Y así logramos llegar a ser la primera campaña regional en radio. Con unos cuentos infantiles para galletas Oreo. Nos convoca Starcom Media Best. Fuimos a buscar el brief a Nueva York. Desarrollamos de 15 a 18 cuentos infantiles. Y los locutó Thalía. Así que eso fue como nuestro primer avance, primer trabajo. Así que, sí, del lavadero pasamos a una oficina. Logramos producir para una marca internacional. Con un brief internacional. Y realmente esa marca fue trayendo una u otra. Laboratorios Raffo. Nos confió todo el lanzamiento de Aerotina. También Quilmes. Desarrollamos las campañas de RCE. Y después ingresamos de a poco en el terreno de la política corporativa. Grandes, grandes campañas políticas. De marketing político. Y bueno, toda la experiencia desarrollada en los primeros tres años trajo todo lo que fue en unas campañas muy, muy bonitas hasta el día de hoy. Sin dejar de nombrar que el primer mensaje de AMEN fue realizado junto con Google. Increíblemente, Google nos presta su marca para lanzar un aviso de fin de año. Un, dos, tres. He trabajado muy poco en agencias multinacionales. Muy, muy poco. Muy poco para lo que es una carrera de tantos años en la publicidad. Pero lo argentino, el amor profundo por lo que es tan propio, tan nuestro y el orgullo de poder ser parte de uno de los países con mayor creatividad en el mundo, nació cuando realicé la primera campaña en las Islas Malvinas para una marca argentina. Junto con Machi Verdino, hemos llevado una idea nobleza Picardo allá por el año 2000. Y realmente fue aprobada y era ser el primer comercial argentino después de la guerra en las Islas Malvinas. Fue realizada 12 días, estuvimos ahí filmando en las Malvinas. Fue un spot totalmente histórico. Estar ahí me produjo una sensación de tremendo, tremenda argentinidad, de tremenda idea de hasta dónde una estrategia puede llegar cuando representas tan bien a tu país. El concepto era el sabor de lo nuestro, un spot que tuvo un éxito increíble, a lo que representó desarrollar el primer comercial, la primera campaña publicitaria en las Malvinas. Aquí, en estas islas quería ver el mar. Podría haber ido a un lugar donde el sol brillara más. Pero tanto me contaron, tanto me imaginé, que el lugar era este. Aunque la gente me mira raro, no importa. Cualquier cosa, estoy cerca de casa. Y si llega a ser difícil hacer amigos, bueno, yo traje otro para presentarles. Ligado a esa argentinidad, también trabajé y desarrollé el cambio de posicionamiento y marca de Mar del Plata. Es nuestra principal ciudad turística. Acá tengo parte de esa imagen de campaña, que fue la sirenita, que fue increíble. Durante 6, 7 años hemos desarrollado AIC en la agencia Downtown. Junto con Ricky Rutenberg hemos desarrollado todo lo que fue la campaña de Mar del Plata y la estrategia de comunicación. Y algo que no me puedo dejar de enorgullecer fue haber creado la marca argentina, la marca de mi país, para el exterior, para todo el mundo. Para el Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes. La verdad de haber llevado tanta argentinidad adentro y afuera del país, produce que el concepto de AMEN, hoy por hoy, sea una agencia puramente argentina, con ideas argentinas, con estrategias locales, pero hablándole al mundo. Como todos los descendientes italianos, la mamá es la mamá. Y la vieja está ahí, donde fue modelo allá por los 60. El aviso fue creado por mi viejo, que tenía una agencia de publicidad chiquita. Papá era locutor, dedicaba a los medios, la usó como modelo a la vieja. Y la vieja siempre fue muy independiente, me crió sola, mamá se divorció de mi viejo. Fue una tipa muy independiente, ultra independiente, y me crió junto con mi abuelo. La vieja estuvo 37 años siendo secretaria de un colegio y jamás faltó, por eso mi cultura hacia el trabajo. Siempre fue un modelo de mujer, de mamá, de ser humano, pero me agarró Alzheimer. Y a mí me mató, porque pensé, ¿qué puedo hacer yo para hacer algo por mi vieja? Y entonces hice lo mejor que sé hacer, comunicar. Me empecé a meter a grupos de Alzheimer en las fundaciones, en Fundación Ineco. Empecé a desarrollar ideas para luchar contra la enfermedad. Y finalmente pudimos crear una campaña donde me ayudaron todos. Mucha gente me ayudó a crear la primera campaña contra el Alzheimer, que como concepto tiene una frase que me decía mi vieja cuando yo la iba a visitar. Te vas a acordar de mí cuando yo me olvide de vos. Y así nació la campaña Te Acordarás de Mí. Una campaña que fue una representación de todo el proceso del Alzheimer, pero visto desde una visión positiva. Hola Elsa, ¿cómo te va? Sabés que te quiero mucho. Y por eso me gustaría que juntos hagamos algo para enfrentar el Alzheimer. Una buena historia nunca se olvida. O sea, sacarle lo mejor del Alzheimer, de volver a vivir los días como si fuera el primero, como si fuera el último. Las anécdotas que crea el Alzheimer. O sea, una persona con Alzheimer siempre vuelve. Y después de esa campaña vinieron cuatro campañas más por el Alzheimer. Una muy importante que se llamó Todos los Días. Un abuelo perdido por la ciudad de Buenos Aires. Ahí tuvimos mucho apoyo de los laboratorios, del laboratorio de LEA, de Aeropuertos Argentina 2000, de Alto Palermo, de Fundación Ineco. Y después hicimos La Vida Te Puede Cambiar. Mi mamá tiene Alzheimer y me cambió la vida. Es muy difícil poder comprender esta enfermedad. Y olvidarme de las cosas a mí también me hace mucho daño. Pasó de hacer cosas maravillosas a no saber qué era lo que tenía que hacer, lo que hacía. El argumento es cuando vos tenés que cuidar a tus padres como si fueran chicos. Y la última, un homenaje a Horacio Acabalo. El segundo campeón mundial del mundo de boxeo. Que le hemos desarrollado una campaña con un evento en su gimnasio de boxeo. Y el concepto era No colguemos los brazos frente al Alzheimer. Después siguieron campañas dentro de lo que es vida en público acerca del cáncer de mama. Lo hemos desarrollado con la tigresa cuña también. Una mujer que pelea siempre está viva. Hemos desarrollado también para la Fundación Sales, Peldadores de Vida. Hemos desarrollado muchas campañas de bien público. La AMEN tiene un costado de humanidad y de sensibilidad que no vamos a negociar. Uno nunca llega a tocar el cielo con las manos. Lo que sí tocamos fue Cielito. Fue Cielito Agency y nos asociamos. Hemos formado el AMEN Group. Cielito Agency en Paraguay forma parte. Una de las agencias más creativas de la región. Con The Red Company también en España, en Barcelona. Hemos desarrollado muchos trabajos. Por decir uno, Nestlé Health. Y haber sido ahora, hace dos semanas atrás, bandera argentina de la Red Constellation. Una de las redes de agencias independientes más importantes del mundo. Bueno, la publicidad siempre te exige resultados. Pero los resultados, en este caso, van más allá de lo comercial. Sí, los premios son parte de un resultado del final y de la aprobación de tus pares hacia tu trabajo. Un montón de premios. Hemos ganado en toda la carrera más de 500, 550 premios. Pero el premio, si se puede decir, es desde lo publicitario, haber sido doble jurado en Cannes. Haber sido jurado de todos los festivales internacionales. Eso también forma parte del premio y del reconocimiento. La publicidad ha sido muy buena con AMEN. La vida ha sido muy buena con AMEN. Comercialmente, realmente, todas las campañas que hemos hecho han tenido muy buenos resultados. Pero el premio, más allá de lo comercial, más allá de los metales, más allá de los jurados, más allá de los festivales, más allá del negocio publicitario, es el gran premio que te lo puede dar la experiencia y me lo pudo dar a mí años de práctica de filosofía marcial y filosofía oriental. Es la perseverancia, persistencia para lograr la permanencia. Ese es el gran premio. Permanecer. Ser recordado, ser querido, pero fundamentalmente permanecer. Acá y acá. Ser recordado, ser querido, pero fundamentalmente permanecer. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!